Hola, bueno, tengo la web llena de bolsos de Longfly y son todos preciosos, así que os voy a enseñar mis favoritos de los últimos que han llegado al detalle, porque me encantan, es que me encantan, el forro, las remalleras, todo. Voy a empezar por algunos de Disney que me han parecido super cucos. Estos los enseñan Stories, pero bueno, con estos dorados que tiene por aquí. Y luego son todos personajes, son como animalillos, ¿verdad? Leyendo su propio cuento, imagino, claro. Y la cremallera, Happy Dear After, y vamos a ver el forro. Bueno, pues este también viene con las carteras, carteras no he traído, pero hay de todas, porque si no me iba a eternizar aquí con este vídeo. Y de este hay cartera y bandolera también, como los lomitos de cada libro. Bueno, este viene con correa, una correa y el mismo forro. Bueno, luego hay un tipo de bolso que suele hacerlo como si fuera un libro. Lo puedes llevar así colgado. Es que está muy guay. Es que me encanta. Pero también, bueno, mirad cómo es por dentro. Y dentro de cada lado, los he abierto dentro del libro. Y viene para que te lo puedas poner de mochila, abierto en la espalda. Entonces tú lo pones así, y tiene aquí y aquí para engancharle las correas. Lo puedes llevar así colgadito. Aunque a mí me gusta más así, rollo que llevas un libro colgado, cerrado. Es muy chulo. Me parece muy guay. Bueno, luego nos ha llegado de Star Wars uno nuevo. Es así como de charol. Y mira los ojos que le pasan. Es lenticulad, lenticulad. Muy guay. Y el forro también, bueno, la cremallerita. Y el forro muera mucho. A ver si te la puedo enseñar bien. Es como de cómic vintage. Todo esto de troopers a punto de morir. Está muy guay, ¿eh? Por dentro. A ver, ¿qué más? Bueno, luego ha llegado. Por fin llega algo de Avatar, que no había nada. Y es así como rollo Art Deco. Es que es preciosísimo. Esto está bordadito, por cierto. Y luego esto está en relieve. Y por detrás. Y un detalle muy molo, que no te puedo enseñar ahora, porque no tengo persianas. Es que esto de aquí, o sea, las flechas y los ojos se iluminan en la oscuridad. Pero se ve un montón además, ¿eh? Lo probé de otro día, ahí abajo, en el baño. Bueno, y por dentro, el forrito. Esto es preciosísimo. Anda, que... Bueno, luego nos ha llegado de Jurassic Park, super guay. Que viene con un montón de dinosaurios en relieve. El logotipo bordadito. Es que mola mucho, ¿eh? La chapa y todo. Pero luego por dentro están esos mismos dinosaurios, pero ya los huesesillos. Miles de años después. Y esto también. Viene cartera y... Viene en otro formato que tengo aquí. ¡Uf! Que se me despeñan. Así, tal cual. Que te viene aquí dentro la correa, que es muy chula también. Es así, la correguita. Está guay, ¿no? Bueno. Este me vuelve loca. De verdad, con la colita. Además es de Kitai, pues, si te parece demasiado o lo que sea. Venga, es que te la pones y la colita pone ahí. Qué guay, ¿eh? Las correas. Qué chulo. Tiene los ojitos bordados, por cierto. Esta está bordadita. Y, y... Aquí dentro... ¿Qué más? Bueno. Este de Winnie the Pooh. Me ha parecido tan cuqui. Con las abejitas aquí. Es como un mantelito. Bueno, y no ha llegado uno de estos que está como con imágenes tal cual de la peli. Ahí, el pajarín. ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! Qué guay, ¿eh, hijo. Qué guay, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Pues muy guay. Muy elegante esta. Vamos a ver el forro. A ver, ¿eh? Qué guay. Que no la vacía. Muchas me canines. Muchos me canines. Muchos me canines. Y ya están. Y todos estos bolsos os tenéis que enseñar. Que los tenéis ya en afriquileria.com. Y son una monada. ¡Muuh! 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 ¡Muuh!